¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a este espacio. Hoy continuamos la segunda parte de la entrevista con Mariana Suárez, una joven que se atrevió a poner el dedo en la llaga de uno de los, digamos, pecados más grandes dentro de la humanidad, algo que nos daría mucha vergüenza, el aborto y sufrió las consecuencias. Ya vamos a llegar a ese punto para que todos ustedes se enteren. Mariana, ¿cómo estás en esta segunda parte? ¿Bien? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, recordémosle a todos los televidentes que eres una joven de Andes, un municipio que supongo que visitas con frecuencia, ¿o no? Sí, claro. ¿Cuál es, digamos, para introducir un poquito ahí en el programa, cuál, digamos, es la mayor virtud o cualidad de Andes? Pues los paisajes son muy hermosos, el clima, muy bueno. Un municipio 100% cafetero, ¿no? Sí, muy bueno. Bueno, Mariana, habíamos dejado el programa en el punto en que ingresaste a la Universidad de Antioquia y te encontraste con una realidad, pues que para ti no fue tan difícil de que allí hay un adoctrinamiento muy comunista y eso incide mucho, digamos, en la mentalidad de la gran mayoría de quienes pasan por estos centros educativos donde hay esta ideología. Y tú no fuiste impermeable al mismo. Allá en la universidad te enamoraste de un novio, te enamoraste de un novio, te enamoraste de un joven ateo, ¿cómo fue eso? Bueno, obviamente, como era una mujer, digamos que tan enamorada, ¿cierto? Y como tan que me gustara que me vieran, todo, me llamó la atención un chico de psicología y bueno, empezamos a conversar, él me dijo que era ateo, yo le dije que no importaba, que Dios era amor, misericordia y bondad y yo ni lo conocía. Ya empezamos a conversar y digamos que ahí se parte todo en mi vida. Yo incluso agradezco al Señor porque si no hubiera sido por ese último noviazgo en el mundo, yo no estuviera donde soy. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con él ante todo? ¿Cómo fue ese noviazgo? Bueno, fue un noviazgo realmente bueno, ¿cierto? O sea, compartíamos, me gustaban mucho muchas cosas de él, la forma de pensar, porque sí era muy inteligente, ¿cierto? Pero él me cuestionaba mucho acerca de la fe. Entonces él me decía, o sea, estábamos por ejemplo en la moto y yo decía que belleza el paisaje, Dios solo lo crea hermoso, pues yo por dármelas pues no sé ni de qué. Entonces él me dijo, usted sabía que todo tiene historia, todo tiene su porqué, no es que lo haya creado Dios, todo tiene su historia. Entonces yo empecé a cuestionar ahí muchísimo más. Y en ese cuestionamiento ya el Señor y la Virgencita empezaron a tocar muy fuerte mi corazón, muy fuerte. Entonces, por ejemplo, yo le daba un pico a él, yo me sentía mal. Salíamos, digamos, a tomar cerveza en un bar que era de rock, yo me sentía mal. Entonces yo decía, pero ¿por qué me siento mal, cierto? Y en una, digamos que una terminada con él, me dio muy duro el dolor, pero no era un dolor normal. O sea, era como que ya tantas cosas que venían, ¿cierto? Toda una vida como tan libre, tan tranquila, tan normal. Y el Señor llamándome, llamándome, llamándome. Y terminamos, ¿cierto? Entonces cuando terminamos, al otro día hablo con un misionero de lazos de amor mariano y él me empieza a hablar de la pureza, la castidad, Dios, la Virgen María. Y yo empiezo a llorar y a llorar y a llorar muchísimo. Y por ese, no sé si fue este amigo que tú dices, misionero, que te invitó a un tercer retiro de lazos, ¿no? No, no hubo tercer retiro de lazos, sino que yo fui a servir a un retiro de lazos. Ah, ya, ya. Ya como servidor. Sí. Y entonces, bueno, ¿qué pasó allá? Porque tú tenías el corazón roto, quebrado. Sí, yo tenía el corazón roto, pero no por esa ruptura en sí, sino que yo sabía que todo lo que había hecho, yo empecé a pensar, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Cierto? Mariana no se va a quedar joven toda la vida, no se va a quedar bonita toda la vida, no va a ser pretendida toda la vida. ¿Yo qué estoy haciendo con mi vida? ¿Cierto? Entonces, yo recuerdo que yo cogí un crucifijo y yo le dije al Señor que el dolor me lo merecía, que lo que yo estaba sintiendo yo me lo merecía, porque yo me lo busqué. O sea, a mí nadie me obligó absolutamente nada. Entonces, bueno, en ese lapso fue una semana, realmente mi conversión, el inicio de mi conversión fue muy rápida, o sea, fue así, así, rapidísimo. Entonces, yo voy a llegar a mi perrito al veterinario, y el que era veterinario fue director de Andes, pero en esa época no era director, sino que apenas iba a ir lazos al pueblo. Entonces, me dijo, Mariana, va a salir una consagración a la Virgen, va a haber formación de misioneros, ¿quiere que la meta? Y yo, pues, métame. Obviamente, como yo sentía el agradecimiento de la Virgen, entonces yo me iba a consagrar, pero yo pensé dentro de mí, ¿cuándo irá a llegar eso acá? O sea, el caso fue que llegó a los 15 días, la consagración, llegaron los misioneros, y empiezo yo con todo eso y se me abre completamente el mundo. Fue demasiado impresionante. Exactamente. ¿Qué vino para ti? ¿Qué empezaste a comprender de Dios, de la Virgen, de tu vida? Ajá. Cuando yo empiezo a comprender que el mundo es pasajero, que las relaciones sexuales no dan felicidad, la plata no da felicidad, la belleza no da felicidad, los títulos no dan felicidad, nada da felicidad excepto Dios, yo dije, yo me voy a dedicar a esto toda la vida. Me voy a dedicar a esto toda la vida. ¿A ser misionera? A ser misionera, a servir, a predicar, a amar y a cuidar, me voy a dedicar a esto toda la vida, porque a mí se me quitó completamente el velo, y ya así empecé en la universidad a defender la fe. Exacto. ¿Ya qué idea tenías ahora ya de la pureza, por ejemplo? No, digamos que como la Virgen María me llamó, porque yo estoy segura que ella fue la que me cuidó de tantas cosas malas que me hubieran pasado a mí, o sea, como su presencia, que ella es la pura, ella es la digna, ella es lo todo, yo sabía que estaba mal en mí. Bueno, sí me entienden, yo no tenía que leer dos libros de pureza, tres libros de pureza, no, no, no. Yo ya sabía que estaba mal en mí, y empecé en el clóset a botar todas las ombligueras, todas las faldas, los vestidos corticos, los vestidos de baño, absolutamente todo lote. Exacto, y a rezar supongo ya, el rosario. Sí, todo. Eucaristía diaria, ayunaba los viernes, mis prácticas, lectura espiritual, y empecé, eso fue demasiado hermoso. Exactamente, dices que fue tan hermoso incluso, que tú todo el tiempo estabas pensando en eso, ¿no? Sí, yo todo el tiempo estaba pensando en Dios mío, y algo que había en mi corazón que aún está, era que donde a mí me hubieran hablado de pureza en el colegio, quizá yo hubiera tomado otro camino, ¿cierto? Donde a mí se me hubiera hablado de castidad, quizá yo hubiera deseado esa virtud, ¿por qué no se habla de eso? Entonces empezamos a hacer unos apostolados yendo a los colegios, hablando de qué era la verdadera felicidad. Y hablábamos de Dios, de la Virgen María, de la pureza, y como decía San Juan Bosco, no hay mayor predicador para un joven que otro joven. Ajá, por cierto, a mí me impacta que yo he conocido a varios jóvenes de lazos, incluso me consagra la Santísima Virgen por todo el proceso que llevamos precisamente con una niña, jovencita, de 17 años, y yo quedaba siempre bobada, esta niña sí sabe, esta niña tenía de verdad argumentos de peso para llevarnos a esa consagración a la Virgen, y de la Virgen llevarnos al Señor. ¿De qué manera los preparan a ustedes para tener, digamos, el derbo, todo, todo? No, realmente el Señor pone, digamos que todas las personas son distintas, y como hay misioneros que predican mucho, hay otros que son más de la oración, hay otros que son más del consejo, eso es dependiendo del Señor para que lo quiera uno. Ajá. Nosotros simplemente vivimos de la Eucaristía, el Santo Rosario, lectura espiritual, vivir la consagración, que es con María, en María, para María, ya, hacer la lección divina, el Evangelio del día, y el Señor va, es que el Señor no, no escoge los preparados, sino que Él prepara a los que escoge. Así es, así es. Bueno, Mariana, ya estabas entonces estudiando, ya estabas en el quinto semestre de universidad, ¿cierto? Fue en el sexto. En el sexto, en el sexto semestre. Y te tocó, te tocó elegir el tema para la tesis, para la tesis, y ¿cómo fue que la Virgen María incidió en eso? Bueno, yo cuando ya, digamos que decidí cambiar de vida, el Señor tocó, tocó, yo abrí, y mejor dicho, la radicalidad es todo, porque con el pecado no es a media, ni a poquito, es en todo. Entonces yo ya defendía a Dios, a la Virgen María, cuando llegaban a hablar mal de la iglesia yo la defendía, y fue muy fuerte, obviamente hubieron ataques muy fuertes. Mucho, como decías, en una universidad tan libre. Y como que a Mariana, ¿qué le pasó? Se enloqueció, se volvió fanática, retrógrada, todo lo que usted se puede imaginar, y a mí no me importaba. Porque el Señor se valió también de mi forma de ser fuerte, para saber llevar todas estas cosas. Entonces hablaba mal de la iglesia, llegó una profesora, vea, el primer día de clase, hablaba mal de la iglesia, opresora, machista con las mujeres, entonces yo alcé la mano, en esa época no sabían pues qué era tan fanática. Entonces, bueno, obviamente no soy fanática, pero para la gente que es tibia, todo el mundo es fanático. Es fanático, exacto. Entonces yo le dije, profe, pero usted por qué habla así, si yo soy misionera, consagrada, y yo estoy estudiando lo mismo que usted estudió, y yo nunca me he sentido oprimida. ¿A usted no le parece que oprime más la sociedad? ¿Qué quiere que las mujeres se opere, se pongan nalgas, se quiten una costilla para tener más cintura? Eso sí oprime. ¿Y el reggaetón qué tal? Entonces ya era, mejor dicho, impresionante. O sea, yo vivía peleando, peleando con todo el mundo. Te tenía señalada. Sí, ya, ya yo era la fanática, la retrogallada, la mariana, ay, no, qué pereza. Y tampoco me importaba, porque yo estoy segura que algo se siembra. Yo no. Algo en eso es, alguien tiene que hablar del Señor, alguien tiene que hablar de Dios. Así es. Y si era yo, pues soy yo, ¿cierto? Entonces, listo, yo estaba ya para elegir el tema de la tesis, como yo ya era visible, visiblemente católica, probía y todo. Entonces yo, bueno, para no encartarme, para poderme graduar, voy a escoger el tema de la eutanasia. Ah, no, de la eutanasia no. Voy a escoger el tema del cáncer, porque tuve un compañero que le dio cáncer, un compañero misionero, y me impactó mucho su historia. Entonces yo quería saber cómo era, cómo impactaba esa enfermedad a la familia. Bueno, acompañé, ya en esa época, pues volvimos a Medellín, yo estaba en misión pro vida, y fue muy chistoso cómo fue elegir la misión, porque nosotros tuvimos la posibilidad de elegir la misión, pero yo no sabía cuál, yo estaba entre una y la otra, y yo, bueno, Señor, muéstrame, porque yo no soy como que, ay, Señor, habla bien el oído que yo escucho. No, pues a mí me tienen que mostrar como con cosas muy sencillas. Cuando yo llego, yo, ¿qué misión escojo? Y mi hermanito me regaló una agendita, y el color era azul celeste. Y yo me voy para misión pro vida, no necesito más señales. Y ahí me metí. Entonces, la misión pro vida, uno da charlas de cultura de la vida versus cultura de la muerte, que es todo el tema de la eutanasia, el aborto, el homosexualismo, los métodos anticonceptivos, los temas que son muy pesados. Ideología de género, todo. Y yo fui a acompañar una charla con un misionero, y él estaba hablando del aborto, todo, todo. Cuando yo siento, y mi corazón así fuerte, cuando se siente algo fuerte, que mi tema, la tesis, iba a ser del aborto. Y yo dije, no, pues, ¿cómo no me graduo? Y pues sí, prácticamente, ha sido muy difícil, ¿cierto? Exactamente. Bueno, y entonces, ¿qué pasó? Cuando tú le dices a tu directora de tesis que ese va a ser el tema con que te encontraste. Yo le digo a mi asesora, que es feminista, que, profe, yo voy a cambiar de tema, porque estábamos eligiendo. Si me entiende, uno podía elegir. Entonces yo quería ese, entonces, bueno, ese, pero quizá, bueno. Ella me dijo, ay, mija, si usted quiere ver la facultad de arder, hágale. Y yo, bueno, ¿qué arda? Y ardió. ¿De qué manera? ¿De qué manera? Exacto, ¿de qué manera? No, demasiado. A ver, yo empecé, listo. Obviamente, ya sabía, entonces, ¿cómo es que una provida va a escribir una tesis del aborto? Ya sabemos cómo va a escribir una tesis del aborto, ¿cierto? Obviamente, en contra del aborto. Yo lo que quería era que las mujeres que abortaron en Profamilia y en Oriéntame contaran su testimonio, porque ellas defienden mucho el aborto legal, ¿cierto? Como que si es legal no trae consecuencias, si es legal igual no se mueren, debe ser legal porque es el cuerpo de la mujer, porque yo no sé qué, tantas mentiras. Entonces yo estaba trabajando al frente de Profamilia, en Oriéntame, en Promujer, haciendo rescate después del aborto, con la reancioca probida. Y yo empiezo a escuchar todas esas historias. O sea, si yo pensaba que el aborto era malo, al escuchar esas historias dije, es que no es malo, es nefasto, es lo peor, el peor pecado que puede existir. Mariana, ¿con qué historias te encontraste en esa investigación previa a la tesis? Bueno, mujeres que iban, obviamente, a ver, la mujer cuando está embarazada pasa por muchos cambios hormonales. Tristeza, depresión, alegría, y se mueve en todo eso, se mueve en todo eso. Ahora imagínate, pobreza, exclusión, que la mujer no tenga quien la apoye. Eso, y una sociedad abortista. Ajá. Eso la va a llevar completamente como a la vaquita al matadero. Allá. Bueno, una mujer que había abortado, yo estaba, por ejemplo, trabajando hace cuatro meses, abortó en profamilia, y dijo, Mariana, es que eso es como usted ir a cine. Quiero tal cosa, eso, y le dan el tiquetico. Entonces, obviamente, usted tiene acompañamiento psicológico, yo no le puedo decir que no, pero no es un acompañamiento como está segura, sino es su derecho. Tú eres mujer, es su derecho, es un producto, es un producto, o sea, completamente la deshumanización que hay para los bebés en el vientre es impresionante, impresionante. Una chica abortó a los seis meses en profamilia, era una niña, y el médico se la puso en las piernas, ya muerta la bebé. Le dijo, como usted me dañó la vida, yo se la voy a dañar a usted. Esa mujer ahora es muy probida, tiene cuatro hijos, y todavía está con psiquiatra, con psicólogo, porque eso la impactó, eso fue hace, ¿qué? Diez años ya. Pero tengo entendido que fue tanto el impacto que, pues, te, te, no sé, casi que hasta las lágrimas, de ver cómo todas estas niñas, cantidad de niñas pasaban por esto, ¿no? No, ni las lágrimas, a mí realmente, literalmente el cuerpo me dolía. Ajá. Cuando yo escuchaba las historias, porque, mira, yo trabajaba al frente de profamilia, obviamente escuchaba historias, veía a las mujeres cuando iban a hacer la fila, y estaba, llegaba a la casa a hacer una tesis, que era el aborto, a escuchar más historias, vamos a transcribir, vamos, entonces llegó un punto muy difícil para mí, realmente me sentí muy muerta, muy, eso fue muy duro, y historias muy duras, o sea, una mujer de 17 años tenía, no sé, era muy joven, ella me dijo que odiaba al médico, odiaba a la enfermera, pero de odio, o sea, decía, los odio, los odio, y era impresionante, ella decía, yo fui a Oriéntame, decía, aborto, no Oriéntame, yo fui a Oriéntame para que me orientaran, pero no me dijeron nada, que era mi derecho, y que no le dijeran a mis papás. Y sobre todo que debe ser como lo que hace el demonio, que nos pinta las cosas, primero que todo muy bien, que no va a pasar nada, y cuando ya uno cae, ahí sí lo hace sentir que está lejano de Dios y demás, en lo del aborto debe ser algo similar, que les dicen que es un producto, que se va a deshacer de nada prácticamente, y luego no las preparan para lo que viene de los pesos de conciencia, los dolores internos, internos, todo eso cuéntame. Como yo le decía a una profesora feminista, yo, profe, ustedes bolean el pañuelito, y ustedes no saben las mujeres que están chillando, que están desagrando, que están intentando suicidar, por esa lucha falsa y demoníaca que ustedes tienen. Ajá. Es impresionante. ¿Cómo hemos llegado a la ridiculez que mira este caso? Una niña de 14 años, la embarazó el novio porque vivía con el novio, la mamá era lesbiana, ¿cierto? La niña tenía cinco meses de embarazo, era un niño, yo la atendí varias veces, era tan impresionante el rechazo que ella le decía al monstruo, al bebé, y el bebé no se movía cuando ella hablaba ni nada, pero el papá más o menos quería al bebé, y cuando él le hablaba, el niño medio se asomaba porque siempre era escondidito acá en las costillas, ella sabía, el bebé sabía que lo iba a matar, y efectivamente ella abortó, que porque ella sufría depresión y eso le daba más depresión, que porque ella no podía salir con las amiguitas, en fin, el caso fue que la niña abortó, está en el mental de vello, y los abuelos del bebé muerto se están peleando, no pelearon por el niño vivo, se están peleando por los restos del bebé, y el caso está en fiscalía. ¿Y tú qué opinas de todas estas mujeres feministas que defienden el derecho al aborto? Tú como mujer, y que ahora sabe lo que es la pureza, que es estar de cara a Dios, ¿tú qué opinas? No, pues sin duda a mí el feminismo no me representa, para nada, ni las mujeres feministas me representan, ni como lo quieran decorar me representa, en lo absoluto. Me da tristeza, ¿por qué? Porque obviamente sabemos que la verdad nos hará libres, ¿cierto? Y el demonio trabaja en duplas, ¿cómo así que en duplas? El demonio, por ejemplo, hay una iglesia, la iglesia, la Santa Iglesia Católica es hermosa, monta una iglesia satánica, ¿cierto? La Virgen María, en México se celebra la muerte, la Santa Muerte, y eso va a ser una celebración impresionante, él trabaja en duplas, ¿cierto? Machismo extremo, feminismo extremo, machismo extremo, feminismo extremo, entonces, ¿qué pasa? Las mujeres, los feministas se creen que son libres, que son libres, y obviamente el ser humano es social, le necesita estar en una causa, sentirse importante, sentir que está haciendo algo por la sociedad, están completamente engañadas. Bueno, el caso es que tú desafiando, digamos, ese pensamiento abortista que hay en las universidades, te metiste con esta tesis sobre el aborto, bueno, ¿qué te dijeron cuando presentaste el proyecto? Bueno, mira, la verdad, pues lamentablemente, cuando uno está empezando, uno no tiene, uno no sabe muchas cosas como investigador, en este caso social, sin embargo, sin embargo, la asesora tampoco me dio un acompañamiento muy integral, que digamos, ¿cierto? Ella me corregía más comas, puntos, cositas así, pero en el fondo, o sea, yo hacía miles de cosas, y ella decía que sí, cuando íbamos con los otros asesores, que no, Mariana, ¿qué está haciendo? ¿le falta mucho? ¿le falta aquello? De la discusión por lo académico, bueno, muchas cosas. El caso fue que hice prácticamente tres tesis, en lo que se hace una, y obviamente perdí, ¿cierto? Yo la mando a segunda evaluación, la segunda evaluadora no sabía ni que yo era pro vida, ni que la otra era feminista, o sea, no sabía pues todo eso que pasó, y ella dice, en la evaluación, se nota la orfanda docente, o sea, la orfanda es que no hubo docente acompañante. Ajá. Entonces, bueno, yo sin embargo, cuando yo perdí, yo lloré, pero no porque perdí, ¿cierto? Porque para mí un título, a mí un título no me da el cielo, a mí un título no me da la felicidad, ya la felicidad me la dio Jesús, y la Santísima Dije María. Bueno, te rechazaron esa fe, ¿qué vas a hacer ahora? Entonces, listo, yo me tomé como una pausa, una pausa, tampoco me, me aceleré como por, me tengo que graduar, y no, 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 yo sé que el Señor hizo su obra, el Señor, y muy grande, ¿cierto? Porque lo que me dijo mi director, de la misión, él me dijo, María no se cree que usted perdió, pero no, o sea, ¿quién iba, quién iba a llegar esos casos allá, a una universidad donde se apoya el aborto, sobre todo en esa facultad, donde aborto legal, seguro y gratuito están en las paredes, ¿quién? Por lo menos te atreviste a hablar, por lo menos me atreviste, a denunciar algo, que allá es completamente común, pero tú estabas señalando todo lo que hay detrás de un aborto, que no es nada, para nada, algo simple, sino que es algo muy, muy delicado, y muy doloroso. Claro, yo recuerdo una profesora que me decía, María no sé dónde sacó esos testimonios, ¿qué es eso? Y yo le dije, pero entonces es una feminista selectiva, sufre por unas y por otras no. Mariana, tristemente se nos acabó el tiempo, pero a ver, tú le prometiste a la Virgen defenderla, ¿en qué estás ahora precisamente para cumplirle a la Virgen eso? Bueno, ahora soy en un colegio haciendo las prácticas, y en un colegio, pues obviamente muy libre, muy de todo, y he podido hablar de la pureza, de la castidad, del aborto, ha sido muy impresionante, ahora voy a presentar una nueva tesis, que es relacionada al aborto, vamos a ver si podemos meter otros testimonios, pero yo hablé con el padre Gerardo Piñeros, que somos, pues me cae súper bien, y yo le comenté, padre, ¿será que me meto otra vez a la guerra? Porque pues si me meto y pierdo, no me importa, yo hago lo que Dios quiera que yo haga. Seguir con la bandera ahí, pero él me dijo, Mariana, gradúese, ya todo el mundo, ya que usted es probida, ya usted hizo lo que tenía que hacer, ya dejó las semillas que tenía que sembrar, gradúese, y después sigue luchando. Exacto, y tienes que seguir con eso, con la bandera probida muy, muy, muy en alto, muy en alto, que como decías ahora, se hacen las cositas, de pronto uno piensa que no, que no obró nada, pero el Señor está haciendo su trabajo, está haciendo su misión, tú simplemente siembras él, ya sabrá que saca de ahí. Muchísimas gracias por habernos acompañado, sé que ya está en planes de casarse, un hombre que le regaló San José, tal como se lo pidió, algún día hablaremos de cómo fue que San José le cumplió también, como la Santísima Dice María Mariana, pero bueno, muchísimas gracias de nuevo a ustedes también, recuerden el libro A Conciencia acá en el programa, compren ese libro, regálenselo a sus familiares, están alejados de Dios, y van a ser un bien enorme. Hasta luego, que estén muy bien.